Quiero escucharte, Gosen, que esto dice Confesto y caminaba por mí Yo cruzaré, no me ahogarán Con Dios yo venceré Y no hay nada que te dé Dios, tus promesas yo veré Tú permaneces siempre fiel Mis manos voy a alzar Mi alma calmarás Y día y noche cantaré Mi adoración elevaré Declaro con valor Soy más que vencido Confesto y caminando Por encima del mar Yo cruzaré el río No me ahogarán Y con Dios yo venceré Y no hay nada que temer Si paso por el fuego Yo no me quemaré Enfrentaré al gigante Y yo declararé Y con Dios yo venceré No hay nada que temer Y conmigo tú andas Siempre me guardas Me pierdo, me hagas Tú me rescatas Y yo no temeré Y conmigo tú andas Y yo no temeré Y yo no temeré Yo cruzaré el río Yo cruzaré el río Y no me ahogarán Con Dios yo venceré Y no hay nada que temer Y si paso por el fuego Y si paso por el fuego Yo no me quemaré Enfrentaré al gigante Y yo declararé Con Dios yo venceré No hay nada que temer Nada que temer Señor Nada que temer Señor Porque voy a temer Si tú vas conmigo No hay nada que temer Tú peleas por mí Cada una de mis batallas Tú vas conmigo Como poderoso gigante Y el enemigo Tiene, tiene, tiene Tiene que huir No hay cadenas Que permanezcan En medio de tu presencia No hay depresión No hay ansiedad Todo tiene, tiene, tiene Tiene que huir Y conmigo tú andas Siempre me guardas Y conmigo tú andas Y yo siempre me guardas Me pierdo, me hagas Tú me descargas Yo no temeré Conmigo tú andas Siempre me guardas Me pierdo, me hagas Tú me descargas Yo no temeré Yo no temeré Yo no temeré Con fe Y con fe estoy caminando Por encima del mar Yo cruzaré el río No me ahogará Con Dios yo venceré No hay nada que temeré No hay nada que temeré Si paso Si paso por el fuego Yo no me quemaré Enfrentaré al gigante Y yo declararé Con Dios yo venceré No hay nada que temeré No hay nada que temeré все No hay nada que temeré